Soy la visión de Shurima Shurima Al ataque soldados Muerte Renaceré Yo soy el oasis Buenas cabrillas y bienvenido a otro día mal Corralillos del invocador, que tal, como estáis Estamos aquí con el Tito Bellaco Y nada, estamos aquí en una reclub Vamos a darle caña He estado jugando muchísimo Desde que salió No ha empezado la partida cabrillas, ya estoy spaneando el Tabulador He estado probando muchísimo el acir Y tengo que decir que me gusta Más que el antiguo, lo veo tres veces más roto Tres veces más Tres veces más Tres mil veces más fuerte Y antes que nada Y antes que nada Antes que nada que veáis el vídeo, etc Vamos a ponernos aquí a bailar Mientras que lo digo Hoy he reservado por fin El Shadow of War ¿Vale? El segundo juego de Shadow of Mordor Que salió hace un año o dos Del Señor del Anillo Pues ya tengo reservado el segundo Que está a punto de salir dentro de ocho días Y se viene en el canal Así que ya sabéis Espero que apoyéis muchísimo la serie Porque estoy muy convencido De que va a ser un gran Contenido en mi canal Así que Vamos a darle caña Tenemos ahí a Tito Bellaco Estrenando skin de Draven Con su maestría 7 y todo ya Y nos toca contra el gato Que Esperemos a ver Cómo se nos da esto Así que bueno Vamos a farmear Ya he perdido una ahí Cuidado 5-4 No No, no, no Eso es Vale, vale Eso es el esquipe solo Está comprobado ya En las grabaciones no se me corta Vale Tenemos una big jungla Cuidado que abajo estáis muy puseados Venga Venga, venga, venga Venga No, no me he llevado el menio Cabrilla Cabrilla Nos vamos a subir Todo la W Hay gente que me dice Que por qué Porque la Q ya no sirve para nada Y la W Ahora sube muchísimo La velocidad La velocidad pasiva de ACIR Así que Todo la W ¿Vale? 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 Y este también No, ese no me lo he llevado Vale Vamos a quedarnos por aquí atrás Y puntito Lo W Ya me echabais de menos Cabrilla Pues vamos a darle caña aquí Al pollo Que estoy deseando Que le saquen una skin nueva Perfecto Vale Este minion Tengo que cogerlo No No lo he cogido 21-26 Primera sangre Decaín Que por desgracia No es el Tito Sasuke-kun Hoy no está con nosotros Cuidado Vía abajo Villaquín Otro punto La W Y nosotros Pues seguimos farmeando Cabrilla No tenemos bulla Estoy intentando Superar lo del tabulador Cabrilla Poquito a poco Bien Vale Hay un truco Quiero subir una guía de Azir De nuevo Azir Vale Pero hay un truco Para que la Q Llegue más lejos Y es juntarte mucho al soldado Si yo me junto Aquí al lado del soldado La Q Va lejos Ya lo he estado testeando Y Y más o menos Ya sé cómo va Vale Está Caín aquí con nosotros Pero este gato No tiene pinta De pusharnos mucho 42-43 Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me han forzado Flash Vale Creo que puedo Divear talón El gato No tiene Qué buena Venga Venga ya Tío Mira cómo se queda El gato Y en el medio Venga 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 Me voy a pillar El diente De Nash Lo más seguro Así que Hay que pokear Ese gato Bueno Ok Si me ponéis Un guard Aquí atrás Puedo Tpear Cuando tenga Me subí Un punto A la W En vez de La R Tío En el level 6 Pero no pasa nada No pasa nada Voy a pillar El 7 Ya Se me ha ido Se me ha ido Me acabo de dar cuenta Ahora mismo Cuidado Ese es aquí Yo no sé dónde está el gato Ya tengo R Vale Gato medio Vale Estáis pusheados abajo No puedo hacer nada ahora mismo Y Vinos Donde está Cuidado Porque como maten abajo Van a ir a dragón Por eso Juega tranquilo Estáis muy metidos debajo Y el gato no lo veo Vale El gato está aquí Vale Lo dije Me equivoqué ¿Me da? Sí me da Me he equivocado No lo he hecho bien Cuidado con posible Vía ahora Porque no sé No sé dónde está Y como me entre con R Vale Está aquí Bien 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 ¿Te han dado dinero o qué? Ya ve La Vía está en medio Lo más seguro Es que vaya para acá Mírala Uf Me he cagado Pesadillo el gato Quieren hacerme el combo Voy ahí Me voy Porque estoy a mitad de vida Y como vi Me tiré R Y el gato encima Me matan Ese es aquí ¿Cómo voy? 78-77 No vamos más Vale TP Ok Vale gato en medio Tendrá blue Efectivamente Vamos bien Vamos bien ¿De quién? Yo hasta que no ve a la V No me pego con el gato Quiero jugar muy tranquilito Que ahora es lo que tengo que hacer Y ahora en contra que pueda ¿Por qué viene Caín ahora? Uy El talón arriba Que está haciendo pupa El gato ya pues Cualquiera El gato ya me está forzando todo Tiene un blue Buena ahí abajo Cuidado con la bomba del gato Míralo Va para abajo Si está ahí alguno chusto El Caín Va para abajo el gato Cuidado con el gato Como No voy a poder tirar torre Prefiero robarle los picuchillos A la V No, no, no Prefiero robarle jungla A la V Ahora mismo no tengo daño Van ahí a dragón Podemos tirar esto Tío Están en dragón Ahora es cuando tenemos que tirar el top Vamos Vamos hombre Qué lento el gunplan Vamos Está aquí Tira Le estoy pegando para que le tire Ay gunplan Eres malillo Yo nosotros no podemos hacer aquí nada Cabrilla Bueno Vale Vamos que ya tenemos el diente de Nashor Perfecto Y no tenemos TP para tirar medio Pero creo que ese farming lo mantenemos Así que bien Creo que llego a tiempo Está reventado El Caín está muerto Como lo haga Uhhh Uy qué buena Uy Que me matan a mí por mirar arriba A ver Abajo que diga Casi se la hace O qué Es pesado el gato Vale Posiblemente Talon venga para acá No Está aquí arriba Vale Como Caín está muerto Por los picuchillos El qué 6, 6 70 de pin Me da miedo el talon Y como me da miedo el talon Voy a jugarle al gato normal O sea 109 a 130 Le estoy enganchando ya el farming Y eso es bueno Creo que no tengo para greba No Me parece una tontería volver A ver si no tengo para greba El raca Ahora sí me voy Charo para atrás Me quedan 25 segundos Para el TP Y el gato tiene ulti Y está bajando creo No me habéis puesto guard Tengo ahí una arriba ahí Pero con el rojo 10 segundos Pero es que el gato Tiene que estar aquí también Allí abajo también Os va a tirar la bomba Abajo torre No, no Está en medio Está en medio Te peo Lo meto Lo meto ¡Oh, qué flama rico! Bien, bien, bien No lo veo No lo veo Vale No lo voy a echar Eso es lo que quieras Pero no Que venga ya por mí si quieres Si no Ahí se queda Yo le he caneado la cara Y nos vamos Javrilla Hemos pillado una doble aquí abajo Muy buena Un buen TP Y vamos a ir a hacer Vamos a hacernos directamente Me parece a mí El gato Quiero el Vamos a hacernos un morelo Porque quiero el máximo de CDR Vámonos para medio Talón arriba ¿Quién pide ayuda? El Gunplan Caín, es tuyo No tiene maná Madre del señor Lo que le ha hecho No, ahora te pego otra vez yo O bajo para abajo Con R Tengo de nuevo R Y si puseo Y la aguanta Voy ¿Tiran torre? Voy, voy, voy ¿Y arriba qué? 7-1 No tienen guardia Me ven y corren para atrás Mariquita, el último Pero bueno Ahí, ahí Fideando al talón Mira Soy legal guardián ya Estar atento Para que no guardien No Tira mi ulti No podía hacer más nada El Caín Está gankeándome bien poco La verdad Gankea cuando me muero Y eso a mí no me sirve Y para cómo va a morir Caín Caín Please Gang With me No alone 2-6-1 Is Better Y el gang plan va a 0-4 Bueno Esto es ley No vamos tan mal No vamos tan mal Vamos a 9-15 Bueno, si vamos mal Sí, 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 sí Y van a A segundo dragón Va a romper Pompagalista Habrá roto ya Se la han hecho Es aguantar Ya estamos Intentando aguantar Yo en farmeo No voy más Al minuto en el que estamos Voy a hacer los picuchillos El gang plan ese Se debería echar hacia atrás Está muy puseado Caín Con tu permiso Te voy a ir quitando los picuchillos Porque si no Qué pesado El gato es muy pesado Con la Q, eh Tiene un blue ¿O qué? No Karma Entrale, hombre No La W, hija Qué mala Está Rakan Aquí también Se me lía Está todo el mundo aquí El gato no se me acerca Me tiene miedo Esa calista está muerta, eh Está muerta Y a este hombre Tengo que meterlo yo Bajo torre como sea Estoy bueno Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Como no me vaya Esto es que Cabrilla No se puede hacer más nada A intentar Carrilear como podamos Y el gang plan Y el gang plan Están 0-4 No podemos hacer mucho más Carmeate tú los tochos Están en Naso, eh Inténtalo Tira R No, pues no están Me parece a mí que está ahí ¡Lol! Madre del señor 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 Eh, pero el Caín Pega como su puñetera suerte Este está muerto Este está muerto Buena Y ahora es cuando viene en Talon Y nos abre toda la cabeza A todos Y B estaba abajo Arriba tiene un montón de farming, eh Sí, no Seguro que está allí No vaya a grave Que no bastate Está esperando Está esperando a que alguien vaya Seguro Si borra con una R Ah, está en medio Está en medio No tiene frío Ya estaba spaneando Otra vez Madre mía La ha borrado del mapa Es que va a 14-1, tío Mira Para que vea El Gunplan está muerto de nuevo Esto hay que protegerlo Eso no lo pueden tirar Y vienen a ello, eh El Caín lo está haciendo bien Pero lo hubiera hecho mejor Ganqueando a línea Mira A ese hombre A ese hombre Quien lo mata ¿Quién se ha tirado? ¿Yomu? Están abajo, eh Mira, vi Métele, métele, métele Que corra La ulti ha sido Para limpiar Hombre Vienen por aquí, eh Escúchame Te los meto bajo el turro Y le pegamos O mala idea Mala idea, mala idea Vámonos, vámonos arriba Cuidado aquí, eh El Cali está abajo, eh Qué buena ulti ¡Oh, oh! ¡Oh! Me creía que había saltado Lo W, tío Es que pega muchísimo Ese hombre Se acabó Triple No, no Es que el Gunplan Ha hecho un trabajito Finísimo A mí A mí me ha volado A mí me ha volado Increíblemente rápido Boom Ha gastado Ha gastado Flash, eh Ha gastado Flash No, no, no Déjalo, déjalo Eh ¿Qué me dirías hacer ahora? Debería hacerme daño Un Echo Pues intenta Carrilear un poco Voy medio Que veo a la Karma Vale, el gato El medio Púchame la línea, hijo Púchamela Una Q Tira una Q Ahí estamos Y yo no voy fideado Por así decirlo Yo no voy fideado Porque Qué buena Porque no quiere Dios, eh ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va ese hombre? ¡Lol! ¿El dragón? Me estoy metiendo mucho Me estoy metiendo mucho La bien como te la he quitado De en medio, eh Eso muere Nooo, no podía Está caen ahí No Qué buena Métete 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 Bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada No vamos tan mal No vamos tan mal Le hemos hecho pupa En verdad, eh En verdad Es el único Que nos vuela Calista pega Pero Atarda Le cuesta más A Talon no le cuesta Has tirado una R Y a quien sea Lo vuela Pero a los demás Un poquito Sí No está No está arriba Lo malo es que tienen Tres dragones Y eso a la larga Nos va a fastidiar, eh Que a la larga Nos va a fastidiar Los Los tres dragones Y de farmeo Bueno, voy ahí Con el C Farmea Farmea eso Farmea eso La karma está muerta, eh Vente, vente Dale Lo matamos, eh Mira cómo corre Cualquiera Cualquiera se mete ahí A ver Yo no sé Un poco La única que ha tirado buena Ha sido cuando Han quedado abajo Al principio de partida Vale Esto está limpio Liándola Tira R No, es que con ese Con ese No, es que con ese Hombre no puedo hacer nada Mira, mira, mira Lo que le hace a mi torre Y karma Se habrá ido Karma a mitad de vida Y se va Y gun plan entero Y ahí está No saben jugar en equipo Nos están destrozando Pero que ya te digo yo Que esto no está tan perdido, eh Si seguimos aguantando Gun plan En cuanto a que pille Consistencia Ya verás tú Los barriles Que gracia les va a hacer Solamente que el problema Es que no sé Si vamos a aguantar El ley o no Hombre, en mi game Estamos ya Pero con un inhibidor Menos Y están arriba Si matamos a los de arriba Pues podríamos intentar Hacer Nashos Tenemos el El slow de karma El slow de Caín Pero Caín Prefiere estar haciéndose Los picuchillos Está en Nashos, eh O no No, no, no Estaba claro No, no, no Pero mira Gun plan De atrás del muro Karma Es que no ayudan No juegan en equipo No juegan en equipo Están todo el rato corriendo Venga El Caín Por lo menos Está matando a la Kalista Pero vaya Que el medio O lo defiende alguien Bueno La torre de arriba Está caída Y la karma Sigue corriendo ¿Sabes? Prefiere correr En vez de intentar Defender bases Ay Ese hombre muere Dos segundos Para salir yo, eh Salgo con todo No me digas Ya la base Está fuera Intento matarlo A ver Lo pillo, eh Había que intentarlo Cuidado con Talon Que tiene que estar Venid Y no entra con la R Y a tomar por saco Gunplan debería De pillar un filo Debería Y yo Yo no tiro su render Aquí aguantamos Hasta el final Cabrilla Aquí hasta el final Déjame Que con esto Con esto me hago El eco Están en medio No luchéis No luchéis No luchéis No luchéis Vienen todos Vienen todos Mala idea O no No tan mala Es verdad Sí, sí Pero Talon Se me tira Y a tomar por saco Ahí va No, no Mi torre Le da igual Mírala No le hace daño Está muerto Y Gunplan Por detrás Corriendo Como siempre Cabrilla Si hubiéramos tenido Un equipo Más espabilado Esto estaría ganado Esto estaría ganadísimo El problema Es que tenemos Un Gunplan Y un Caín Que no saben jugar En equipo Y la karma Es level 30 Entonces Como es un rank Pues es lógico Y bueno Y Gunplan Ha fideado Gunplan Ha fideado Muchísimo arriba Entonces Esos son fallos Que nunca hay que meter Se están suicidando Porque mira el pegote Que tienen aquí GG Esto es un GG Bueno Pero es una buena partida Es una buena partida Porque Si no fuera Si no fuera Por Por los tres Que teníamos de equipo Hubiera sido Alguien más bueno Yo creo que esto Podría haberse remontado Se podría haber remontado Perfectamente Si el Caín Hubiera gankeado Cosa que no ha hecho Yo Yo pegaba Bellaco ya estaba Empezando a pegar Gunplan No se hubiera De hecho El Jomu Ni el Filoscuro Yo hubiera hecho Trinidad y Filo Y esto hubiera pegando ya Y el fallo principal Ha sido Fideado Tanto Setalon Pero bueno Yo cabrilla Yo creo que ha habido Bastante Ha habido bastantes Dash Ha sido Una partida Con bastante movilidad Azir Para que veáis Que todavía Azir se puede Seguir moviendo bien El Dash Que me he metido En jungla Cuando no han Encerrado en rojo Todos los inses Que he hecho Yo creo que Es una partida En la que podéis Aprender bastante Así que Nada Si os ha gustado Espero que le deis A esa pezuña para arriba Que le deis Tanto apoyo Que le estáis dando A mis vídeos Muchísimas gracias Y recordad Lo del Shadow of War Que dentro El día 10 Estamos comenzándolo A jugar Así que Un saludito Y nos vemos En la siguiente partida Con Azir Hasta luego